Si, este soy yo ¿Y te estarás preguntando por qué estoy sonriendo Si el coche en el que estoy subido se prendió en fuego mientras quema llanta? ¡Pues porque está increíble! ¡Qué tranzana! ¿Cómo está? Ahorita vamos a llegar a la parte de... Si, estoy grabando bien, sí A la parte que hay un pabellón especial de Hunigan ¡Wow! Este coche lo había visto ya Y en persona está muy bien Mucho más chingón de lo que está en fotos Pues obviamente es parecido a un 911 Pero está creado desde cero Está chiquititito Vean a dónde le llega a la gente Está chiquititito de altura Bien ancho Y el diseño está hermoso ¡Wow! Todo de aluminio Vean el trabajo tan cabrón No, este está increíble, ¿eh? Healthy level Medio 11 ¡Qué belleza, eh! Está precioso este coche Obviamente es full tubular No, 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 no Está increíble, ¿eh? Con este look así como de avión viejo Se ve increíble Pero imagínenselo ya bien detalladito Pintadito y todo Está precioso Me fascina ver coches Que ya había visto en internet En persona Es como de ¡Oh! Muy bonito este Zeta Muy bonito Que me encanta Los flercitos Está perrísimo Cada vez me gusta más el Zeta, ¿eh? He visto unos kits Este es de los más chidos que he visto La cola de pato está preciosa Como abarca por completo Se integra ahí a un costado Liberty Walk Rines muy clásicos Cambersitos O sea, muy flow Como de 2.80 Zeta O de 2.40 Zeta Literal De los primeros ¡Qué bonito! Rotiform Ni qué decir Una belleza Cualquier roti Estos también están buenos ¿Eh? ¿Qué son? A Santi A Santi Eh, los del Bebe Estos también están preciosos, ¿eh? No mames Este pinche esperrato ¿Qué pasó, Salo? Ármale unos rines así perrones Está increíble ¡Wow! Qué perro está con la tienda de campaña arriba ¿Qué pasó, Salo? Salo Aviéntalo, aviéntalo Aviéntalo así, mi Salo Qué locura que exista un Lambo para off-road No te creo Este Beetle también Es de esos coches que me había Pinche muerto de ganas de ver Y también superó mis expectativas Vean el alerón de dónde nace ¡Pum! Valiendo ver Impresionante Deliciosos los elementos del body kit Para dirigir el aire Los escapes Vean dónde están O sea, es que este body kit está perfecto Interiores azules Muy de carreras Pero sigue manteniendo el tablero original Muy, muy buena nave esta, ¿eh? Todo el body kit se me hace que está perfecto ¡Véanlo! Agresivísimo Pero sigue manteniendo cabrón la esencia de Beetle De Beetle R Este No, guau, 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 guau No, guau, 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 guau猫 El ð fellinor Al era único Swift No, guau, guau ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿Algunos centímetros más tarde? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si ustedes están aturdidos viendo y escuchando esto, no tienen idea lo que era estar ahí respirando de golpe toda la llanta quemada y estar escuchando el motor en la oreja. ¡Me encantó! ¡Vamos! 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 wow wow may i pay my maximum respect to you wow thank you bro thank you thank you el papa del huepen Este es el güey, cabrón, ¿quién es el güey, cabrón? Hey, ¿está el güey? ¿Está el güey? ¿Está el güey? ¿Está el güey? Respect, respect, thank you, thank you, that was so cool, so cool. Aquí está, aquí va a estar la roba de esto hoy para que vayan y me digan, eres una pinche pistola. Yeah! Recuerda eso, recuerda eso, man. Oh, wow! ¡Gracias! Y vean nada más la troca verde que andaba ahí toda prendida, el perrote Freddy aquí. ¡Quedó mucho chicharrón! Pásame unas tortillas y ahí tenemos los tacos de chicharrón, papi. Cuando llegamos para acá me subí arriba y pareció un horno, bien calientita. Qué belleza, pinches locos güey, está a poca madre, muy cabrones. Hay que hacer algo cuando vayan a México, ¿eh? Esperen, esperen, porque cuando vamos a México vamos a hacer algo similar. Eso es todo, chinga. Ya dijiste, ¿eh? Ya arrujiste el león. Qué bonito coche. Pero son todos, St. Louis, New Jersey. Es una gran gran oportunidad. Estaba literalmente en el que escribí a H.O.O. En New Jersey recordaba eso. Eso solo es para pronunciación. ¡Mi chica! ¡Muy bien! Muchísimas gracias, fue un honor. Gracias, gracias, gracias. Un honor poder llevarte ahí. 6 Flags no tiene nada que ver con esto. 6 Flags no tiene mierda en mí. Yo lo sé, qué triste que el video llegó a su fin. Pienso lo mismo, pero no me dio el tiempo para grabar todo. Créanme que grabé lo más posible. Y aquí hay testigos. No paré. No paré y grabé como animal. Los pies me duelen como señora de 50 años. Todo bien con las señoras de 50 años. Estoy molido, pero feliz. Espero que les haya gustado lo que grabé. Me hubiera gustado grabar más coches. Claro que sí. Pero seguramente en los demás videos que toda la gente grabe, verán cosas que yo no grabé. Y siempre es un placer poder compartir estas experiencias con ustedes que a mí me alimentan el alma muy cabrón. Gracias por ver esto. Comenten, comenten. Ya saben que siempre los están que pongan... ¡No! ¡Puchas coches que grabé! ¡No grabé! ¡No grabé! ¡Eso! Que tengan un excelente día, mi queridísima bandera. Pásenla rico. Y ya saben que siempre... ¡SIEMPRE! Échenla. ¡Eso! ¡Eso!